Chicos, en este vídeo les mostraré cómo pueden cambiar de avatar en Battery Avenue en PS4 o PS5. Así que, sin más perámbulos, encima, déjame cargarlo de nuevo. Y una vez que estés en el juego aquí, como puede ver aquí, si está usando el controlador aquí, no puede hacer mucho. Aquí solo puedes cambiar estas dos opciones. Probablemente tenga errores o algo así. Entonces, lo que debe hacer aquí, básicamente debe conectar un mouse y un teclado o simplemente un mouse a su PS4 o PS5. Como puedes ver aquí, ya me conecté y me está funcionando. Y lo que tienes que hacer aquí, entonces solo necesitas, con tu ratón, ir al avatar y luego puedes comprar, por ejemplo, un sombrero o puedes cambiar la cara aquí o puedes hacer un montón de cosas diferentes. Y después de eso, solo tienes que darle a Listo. Y luego puedes desconectar el mouse y la tecla y luego puedes jugar con tu controlador. Por lo tanto, actualmente es la única forma de cambiar los avatares. Entonces, si te ayudé, presiona el botón Me Gusta y suscríbete para obtener más. ¡Cuídete! ¡Gracias!